En este momento me estoy poniendo los zapatos de un refugiado Póntelos tú también Ingresa a www.ensussapatos.org Y da el primer paso para entender su situación Bueno, yo soy Mota de los 40 principales Aquí estamos en pleno evento 40 con la gente de Agnur Yo me sigo poniendo los zapatos de los desplazados Y yo también pongo los zapatos de un refugiado Así que póntelos tú también, los zapatos de un refugiado Representa, ayuda a la gente, a los demás El negocio social J-PAL Hola, ¿qué tal? Yo soy Fonseca Estoy acá en el evento 40 en Bogotá Y yo también me pongo en los zapatos de todos los desplazados Y de todos los refugiados Espero que ustedes también se pongan en los mismos zapatos Y el primer paso es meterse en tuszapatos.org En los zapatos de los refugiados y de los desplazados Un abrazo Hola mi gente, nosotros somos Chucky Town Y hoy nos ponemos la camiseta Para abrirnos a esta hermosa campaña que se llama En tus zapatos Apoyando a la gente en desplazamiento Eso es lo que hay Por favor, apóyalos www.entuzapatos.com Eso es lo que hay Y hoy nos ponemos la camiseta